y ganamos 6-3 el segundo y nos metemos en el tercer set a un set de meternos en una final de un torneo, o sea es que te lo estoy contando ahora mismo y ni me lo creo Primera pregunta, Javi ¿Tú qué resultados has tenido en menores? ¿Has sido de los cracks o de los que pasabas desapercibido? Bueno, yo tuve la suerte de ser de los cracks por así decirlo, porque desde pequeño cuando empecé salgo el primer set de meternos, sé que te comenté lo de David, que me he ganado muy fácil y a partir del 2009, que fue cuando gané mi primer campeonato del mundo hasta que terminé en junio también ganando el mundial sus 18, gané 4 veces el campeonato de España 7 veces campeón de Andalucía 2 veces campeón del mundo por pareja y 2 veces campeón del mundo por la selección española entonces bueno, está bien, no me puedo quedar Es cojonudo, ¿tú consideras que te ha ayudado el haber tenido buenos resultados desde menores? ¿O consideras que, bueno, que alguien que a lo mejor esté viendo este vídeo que todavía no ha despuntado, que tenga un hijo que todavía no ha despuntado tiene que seguir intentando lo que se puede? A ver, yo por ejemplo, he tenido la suerte, ¿no? Como desde el principio me fueron yendo bien las cosas pues como que siempre te tenían ahí finchado, ¿no? Como que te miran, saben quién eres y luego te puede servir, pues eso, para a lo mejor cuando eres cadete infantil, cadete juniors, que algunos patrocinadores te ayuden y también luego, pues a la hora ya cuando salta al Worldpa del Tour, pues que alguno que esté jugando, pues tipo pre-previa y tal que tenga puntos, pues que te ayude te diga, pues mira, este chaval que está haciéndolo bien en menores pues voy a probar con él cosas así y por ejemplo, los que no le están yendo bien las cosas y tal se han dado muchos casos que en menores no han ganado nada y luego han llegado a Worldpa del Tour y le ha ido bien yo la etapa de menores la considero más como una etapa de formación de aprendizaje, de conocer gente de coger experiencias y luego poco a poco, sí que es verdad que una vez que ya llega junior no tienes por qué quedas campeón de España o campeón del mundo pero si tú ya te ves con un cierto nivel pues para poder seguir peleando y sobre todo luchando pues yo creo que no es necesario ser campeón del mundo, campeón de España para que luego llegue Worldpa del Tour y gane porque también hay gente, casi menores campeón del mundo, campeón de España que luego ha llegado Worldpa del Tour o lo que era para el futuro antes y no conseguiron nada entonces eso es un poco irrelevante, creo yo ¿Y cuál crees que es esa clave o ese click que te hace como el pasar de menores o como el pasar de no estar a de repente porque hay jugadores que de repente pegan un despunte y aparecen y se quedan en la escena y ejemplos hay muchos? Sí, yo creo que por ejemplo yo una cosa que hice bien también gracias a mi entrenador y a mi padre fue yo cuando tenía 16 años pues venía de menores subiendo ganando todo sin perder nada y empecé a jugar absoluto empecé a competir en Andalucía alguna pre-precia que no podía apuntar porque claro, ir con el colegio y desplazamiento y tal era complicado y empecé a perder empecé a perder empecé a perder y era como que te daban una de calo y una de arena o sea, estabas en menores ganabas todo pero luego llegaba la realidad que era absoluto y te cogían y te ganaban entonces yo creo que eso es una es una buena forma de poquito a poco de ir que la gente que esté jugando a menores de jugar con gente mayor con gente mejor para que vaya mejorando para que vaya aprendiendo ciertas cosas que no se ven en el circuito de menores en el absoluto y eso yo lo veo fundamental para que un chaval que quiera dar un saltito que lo vaya haciendo más allá obviamente de que se mate a entrenar que quiera conseguirlo y tal o sea, eso yo lo veo clave pero tú consideras que es estrictamente necesario vivir en una de las ciudades ahora mismo yo creo que Madrid y Barcelona como que son los puntos más o sea, también a ver depende o sea, no no porque el ejemplo más claro Javier Ruiz por ejemplo está pareja 6 creo 7 6 y vive en Granada luego o por ejemplo si nos vamos a un caso más atrás o sea, en previa previa gente que empieza a ganar no todos están en Madrid yo por ejemplo el primer cuadro lo hice en 2018 y yo estuve viviendo en Córdoba o sea, he tardado mi vida viviendo en Córdoba pero yo me fui a ir a Madrid justo cuando empecé la universidad ya con 18 años o sea, hace un año y medio porque ahora voy a cumplir 20 en octubre claro, que estoy hablando como si pero claro o sea, yo no lo considero necesario estar en Madrid para o bien despuntado o para ser un jugador que esté jugando previa, previa que quiera dar salto esta pregunta hace 5 años era como que estaba todo el mundo obsesionado con que tenía que ir a Madrid o tenía que ir a Barcelona y de hecho yo tenía gente que me escribía y que venían a lo mejor dos o tres días y después se marchaban si, yo de hecho por ejemplo cuando era pequeño cuando era menor estaba yo siempre fichado por Starby y me ofrecieron eso de poder irme a la fundación y hasta en Madrid y tal por un momento me lo replanté o sea, me lo llegué a pensar con mis padres pero pero al final me di cuenta que no porque entre tenía torneos menores torneos de Andaluz alguna previa y tal o sea, como que ibas compitiendo tanto tanto que al final te das cuenta y te pones a echar números tú lo sabes perfectamente cuando estamos en competición ¿cuántos entrenamientos hacemos entre semana? al final tienes una semana libre como mucho dos semanas pero que tampoco te piensas ahí en ese momento y dices no merece tanto la pena salvo la pretemporada a lo mejor que puede ser lo interesante creo yo que ahí tiene dos meses para entrenar pero yo creo que luego no es tan necesario antes me has dicho que ¿cuándo debutaste? en tu primera pre-previa yo mi primera pre-previa la hice que de hecho creo que tengo por ahí el cartel que se hizo un challenger en Córdoba lo tengo por ahí no sé dónde está ahora mismo pero lo tengo por aquí fijo porque me acuerdo que fue en Córdoba aproveché que se hizo en Córdoba y fue en 2016 un challenger 2016 claro yo jugué en 3 de milagro porque no tenía puntos no pedimos el wildcard ni nada y en 3 de milagro creo que fue de las tres últimas parejas ganamos primera ronda bueno por UVO por UVO por UVO pero se ganó creo que se presentó fue creo que fue Álvaro Mototo que se lesionó el tobillo y yo pobrecillo que se me jajore pero vamos que he ganado suma suma que se puntúa que sea UVO puntúa sí y luego llegamos y jugamos contra Víctor Ruiz David Leal me pegaron una paliza pero brutal o sea yo no sabía por dónde venía la bola 6-1 6-1 y para casa no nomás que la tenía cerquita pero bueno ese fue ese fue mi primer turno ahí fue cuando debuté en UEFA bueno o sea por eso te digo con 16 años claro y las ¿recuerdas la sensación que tuviste o no? joder sí la recuerdo pero como te digo ahí cuando ya juegas contra alguien que es mejor que tú que sabe que no tienes nada que perder tú pides tu turnero vas a disfrutar entonces lo recuerdo como un buen momento gracioso ahora ¿no? porque me pongo a recordar y digo joder vaya paliza me pegaron igual que como recuerdo la del primer campeón de España en Asturias contra David Fernández y sus compañeros que nos metieron eso una paliza brutal que todos esos momentos lo recuerdas pues con alegría y con ilusión porque fue un momento importante en mi carrera deportiva que por ahora es corta y esos primeros momentos tú o sea si comparas esa sensación de tu primera previa con tu primer cuadro que me has dicho fue 2018 2017 mi hijas y ese fue tu primer cuadro y esa sensación puede ser parecida o es más explosiva todavía no ya al ganar la previa sino cuando entras a pista de tu primer cuadro y pista central y decir hostia estoy aquí es otro mundo o sea y tú lo sabes que tienes pareja de pre previa y tienes pareja número uno de sonino que pre previa un mundo y cuadro otro mundo cuando estás en pre previa y estás empezando parece que eres un mojón que te pones ahí a jugar y tal y luego cuando estás en cuadro es todo increíble es como si juegas en un campo albero te vas a jugar al carno incluso el trato de la gente que te da el trato que la gente te muestra y al respeto cuando estás en pista central es muy difícil yo cuando cuando jugaba en pre previa y típico no voy a decir nombres porque lo sé perfectamente jugué contra un tío en pre previa que me intentaba robar bola que me vacilaba me pegaba con los brazos y ahora tío lo veo en Marbella y me saluda en plan y soy el mismo porque ahora estoy jugando cuadro y hace dos años estoy jugando previa no he cambiado eso a mí me llamaba la atención porque cuando que no soy nadie obviamente pero cuando era un poquito menos porque me trataba así y ahora que soy un pelín más me trato de otra forma no tiene sentido pero bueno eso no eres nadie pero has hecho semis el año pasado pues no pero eso todavía no es nada no es nada no, no, obviamente y tienes que seguir currando y hay un montón de casos de gente que tiene puntas durante la temporada pero meterse en semifinales no lo hace cualquiera y también te quiero preguntar por esa sensación o sea lo que quiero es un poco para la gente que está de otro lado es como hostia siempre que te enfrentas a un reto tienes como la primera vez que juegas una semi fue increíble semi en Alicante no se me va a olvidar nunca porque aparte nosotros veníamos de una racha malísima o sea no sé si lo sabéis pero nosotros los tres primeros torneos perdimos en previa no salía nada no salía nada que no jugamos a nada que no sé qué que tal bueno venga va vamos Alicante estamos a punto de perder primer partido de previa contra el torneos y Teo Zapata ganamos en 3-E luego ganamos el pasa cuadro tal ya nos metemos en cuadro y obviamente veníamos de perder tres previas seguidas pues ya llega el cuadro te quita un peso encima enorme porque al principio para la gente que está ahí que le cuesta pegar el pasa cuadro ese que se gana o se gana y cuando no lo ganas te destruye porque te destruye pero cuando lo ganas te da un alivio una tranquilidad impresionante jugamos contra Gadea y Rafa Mendes íbamos perdiendo 4-1 en el tercero y saque de Rafa y ganamos 7-6 muy al horno eso eso estábamos yo ya estaba pensando en la maleta o sea imagínate jugamos octavos contra Seguilingo y Alemandi que estaban en pareja 8 jugamos muy bien ganamos 2-6 y luego ya llegamos a cuartos nuestros primeros cuartos de Martín y mío y aparte estábamos cagados cagados porque jugábamos contra Ristivo y Diego Ramos y obviamente eran favoritos de ellos porque tienen más ranking que nosotros venían de hacer mejores resultados pero nosotros no habíamos ganado a nadie pero sabes tienes la sensación por dentro de que no eres favorito pero tienes muchos papeles de ganar ese partido nos ganaron ellos a Mieres y a Galán en octavo y claro entonces te plantean unos cuartos de final que dice tío nunca has jugado unos cuartos de final pero tengo como la presión de ganar aunque no la tengas realmente pero la cabeza te late bueno entramos ganamos el primer set 7-6 típico bajo un relajo que te entra en el segundo set después de ganarlo perdemos 6-2 y luego ganamos 6-1 y nos metemos en 6 eso ya no sé cómo explicarlo estaba en grada estaba en grada eso era yo qué sé cerraba los ojos me tiraba una ficha me opta y me entraba o sea eso era así y ya bueno llegas a jugar contra Belén Lima en semifinales un pavión lleno nuestra primera vez o sea la sensación era increíble pero si te digo en qué partido estaba mucho más nervioso y te digo sin duda alguna en el de cuartos de final o sea yo ya entré en semi que hemos jugado contra la pareja número 2 del mundo que había estado número 1 no sé cuántos años y yo entré a disfrutar y a jugar tranquilo suelto y que se haga lo que Dios quiera o sea no tenemos nada que perder nos ponemos brea arriba en el primero nos remontan perdemos el set y ganamos 6-3 el segundo y nos metemos en el tercer set a un set de meternos en una final de un torneo o sea es que te lo estoy contando ahora mismo y ni me lo creo y es ese momento en el que de repente le ganas un set y dices hostia es que me lo creo o sea tú llegas a visualizar ese momento de decir hostia es que lo tengo cerca o sea que puedo conseguirlo y ahí sí que es verdad que ya te digo que ya ahí me da igual que tengo en frente a Bela que tengo en frente a Lima que tengo que miro para el lado y hay 3.500 personas en el pabellón ahí ya me da igual todo o sea ya voy entrando a la pista y te digo voy a ganar aunque luego obviamente me ganaron pero pero ya hay como que te ves en ese momento que dices con todo y tío increíble ojalá se revita muchas veces porque esa sensación fue brutal la verdad esos son los más grandes que hay o sea yo estaba en ese partido hay varios momentos graciosos hay un momento que Martín de la grada le gritan vamos Martín y hace y ahí escucha llevamos desde el lunes en el torneo ya la gente nos quería tío era sábado llevamos ahí 5 días 6 días eso la gente no lo sabe pero lo largo que se te hace un torneo yo recuerdo cuando empiezas desde la pre previa y vas ganando bueno vosotros empezasteis de previa pero cuando te haces un torneo y te pasas 3 partidos de pre previa y vas pasando ronda te parece que llevas toda la vida allí es brutal es brutal aparte de eso nosotros llegamos el lunes peloteamos tal jugamos martes por la mañana martes por la tarde miércoles jueves viernes y sábado y ya como que no estaba acostumbrado porque llegaba al hotel ya no había nadie o vacío a lo del camión y ya no había gente digo esto es muy raro tío esto con Ari siempre lo hablamos dice a mí me gustan los fines de semana y dice pues mira como estamos esto es todo para nosotros y vas un martes y es una jungla y entonces por resumirlo a nivel táctico y a nivel mental qué diferencias hay pues eso me hablabas de que los cuartos son unos cuartos de World Padel Tour que no habías hecho nunca los juegas contra una pareja que teóricamente debes ganar o sea partimos de la base que en principio o le puedes meter mano o son peores que tú para los que estén al otro lado porque cómo enfocas un partido contra alguien a los que le debes ganar y sin embargo cómo enfocas otro contra unos rivales a los que teóricamente no debes ganar mentalmente claro o sea yo creo que al final eso es aplicable para todos los niveles ya no solo World Padel Tour hay gente que juega pues en primera madrileña que juega su primera ronda y sabe que la toca contra el cabeza de serie y vaya a disfrutar y que pase lo que Dios quiera en cambio luego el otro el cabeza de serie tiene la presión de jugar bueno presión de que tiene que ganar el partido o sea lo raro es es que pierda o sea lo normal es que gane entonces es muy difícil o sea yo por ejemplo tengo eso lo vivo de cerca porque he tenido yo en menores esa sensación de que lo normal es que gane y que cuando pierda que madre mía que esté perdido y tal es lo que le tiene que pasar ahora a Paquita y a Lima a Lebrón y a Galán cuando juegan su primera ronda y que tienen que ganar sí o sí entonces eso es súper difícil para la pareja favorita y mucho más fácil para la pareja que no tiene nada que perder porque al final yo cuando juego contra Belén y Lima tres jugadas tranquilos sabiendo que le había hecho todo que saliese lo que saliese iba a estar bien y que si no me la iba a seguir jugando entonces es muy complicado o sea por eso tiene tanto mérito lo que ha hecho Bela por ejemplo que ha estado 16 años número uno ganando 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 es impresionante y es muy difícil ganando no ganando ganando